Mi experiencia con Discovery ya viene desde hace un tiempo atrás yo hice la voz de Planeta Tierra 2 que es un documental insignia de la BBC que transmitió Discovery hace un tiempo y ahora tengo la fortuna de estar presentando el Upfront 2018 con la hermosa Laura Tobón y bueno, ha sido una experiencia increíble porque no fue simplemente la presentación sino que el asunto trascendió un poco hacia un sketch y una improvisación teatral Imagínense que me tocó actuar junto a Diego Trujillo en un evento Discovery obviamente no tengo ni idea por qué me pusieron con Diego porque Diego es un actor, yo creo que de los mejores actores que existen en nuestro país y que me hayan puesto con él, fue un honor pero bueno, salí de ahí y me sentí orgullosa porque bueno, ahí lo logré El 2018 con Discovery viene lleno de matrimonios, lleno de vestidos, de novia es un año divertido para mí porque vienen grandes retos no solo con Discovery, vienen retos con Caracol vienen retos en mi carrera como modelo 2018 viene con eso, con una cantidad de expectativas tengo, acabo de terminar de escribir un guión, un largometraje estoy escribiendo una serie web tengo mis proyectos teatrales andando a full ya tengo una temporada programada para comienzos de año así es que estoy muy contento con el final de este año y con la expectativa del que viene Hola, soy Diego Trujillo quiero enviarles un saludo muy especial desde este lanzamiento del Discovery Upfront 2018 un abrazo inmenso para todos los seguidores de 15 minutos